A ver si veo algún bote y le puedo robar el arma, tío. Mira, ahí hay una escalera. A ver si le cojo... Wow, además una Kastoff, tío. Es mi arma preferida, tío. El fusil este es el que más me gusta, tío. Es con el que más operadores he matado, tío. Tengo ahí un radar marcado. Vamos a vigilarlo, porque seguro que viene el radar. ¿Y qué hace un campero? Campear. ¿Y qué campea un campero? Pues cualquier cosa que se puede campear. Por ejemplo, un radar. Ahí lo tenemos. A subir al edificio. Vamos a intentar vigilarlo desde aquí arriba. Hostia. A lo mejor tendría que haber cerrado la puerta, ¿no? Un error. No, ya no vuelvo para atrás. A ver si desde aquí veo el radar. Vale, está ya a la izquierda. Hostia, me lo he cargado, pero no sé si yo lo he cargado, ¿eh? Porque esto puede haberme delatado la posición. Porque nacen aquí al lado. Hostia, tío. Oye, fue yo por aquí atrás. Una placa, tío. Buena. Buena, buena. Hostia, tío. No sé. A ver, roto el cristal. No me gusta, ¿eh? No me gusta, tío. Están por aquí ya. Ya me están buscando, tío. Están subiendo, ¿no, tío? Hostia. ¿Dónde está? Ah, míralo. Oh, me ha visto. Me ha visto. Pues me toca ir a por él, tío. Me toca ir a por él. Me cago en la puta. Hostia. Me toca ir a por él. Me busca. Me he quedado sin volas, tío. Hostia. 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 Me lo he quedado. Uh, me activó el radar. Me cago en la puta, tío. Escámate ya, escámate. Escámate. Tengo que salir de la zona esta roja, tío. Corre, corre. Hostia. Uf, me escapé. Jijiji.